...respetuosa, ya que he sido muy respetuoso a mis superiores y a mis subalternos. Más bien, esta barra se debe a que he tenido participación en la Marcha Verde, tanto en la que se hizo en Santo Domingo, como en la que se originó en Santiago, como en la entrega de las Llamas Verdes en el Parque Independencia y últimamente en la de San Francisco. Pero quiero decirle que yo no he marchado como policía, sino que he marchado como un ciudadano con el deber que me asiste. Y por eso quiero felicitar al Torito por la valentía que tuvo de denunciar las atrocidades que pasan en la República Dominicana. Yo quiero hacerle un llamado a la Liga Municipal y al Poder Ejecutivo, ya que han abandonado la Policía Municipal, porque la Policía ha sido abandonada por cada uno de los directores de la Liga Municipal y cada uno de los presidentes de la República Dominicana, desde Joaquín Balaguer, desde Lionel Fernández Reina, desde Hipólito Medina y ahora mismo el señor presidente Danilo Medina. Y yo quiero que ustedes sepan que la Policía Municipal ha sido abandonada en manos de los alcaldes. Y quiero denunciar que el 80% de los alcaldes solo llegan a la alcaldía con el propósito de hacerse del erario del pueblo dominicano. Hay policías en la fila de la Policía que tienen años que no cobran un centavo con el pretexto de que no hay dinero. Pero inmediatamente ellos llegan. Usted lo ve que lo primero que hacen es adquirir una jipeta nueva, adquirir una mansión, adquirir finca y grandes cuentas bancarias. Y para la Policía Municipal, ni un seguro médico, ni un pequeño sueldo, todo para ello, porque se están robando el país entero. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República para que tome cartas en el asunto. Y quiero decirle que hasta ahora había marchado de civil, pero marcharé uniformado hasta que mi derecho sea reconocido. Así que, yo llamo la atención para que el pueblo se una y nos unamos en la Marcha Verde en Asua. El 21 de este mes estaremos marchándose en Asua. Unen este pueblo dominicano, porque tenemos que unirnos. Porque la patria cuando no hace un llamado, tenemos que acudir al llamado de la patria, porque más importante es que un uniforme, que un rango y que una institución. Yo quiero hacerle un llamado al señor presidente de la República para que reconozca que cuando usted llegó a la presidencia usted no contaba con la popularidad necesaria y usted tuvo que acudir a la ayuda del señor corrupto Leónel Fernández Reina, quien había mañado la Junta Central Electoral, como han sido amañadas todas las instituciones del Estado, las altas cortes. Yo quiero que usted sepa que cuando usted ganó la presidencia que usted no contaba con popularidad, su popularidad se debió a que usted se paró de frente en contra del acuerdo que se le había firmado a la barrigor por el presidente corrupto Leónel Fernández cuando se le firmó un contrato que de cada dólar que ellos sacaran a nosotros nos tocaba dos centavos. Y usted se paró con un sentir patriótico y el pueblo dominicano lo apoyó y ahí salió su popularidad a tal punto que usted llegó a tener un 90% de popularidad. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿era acaso eso para hacer un acorralamiento a Leónel Fernández o era su verdadero valor patriótico? Porque ¿por qué hoy en día no hace usted lo mismo con Odebrecht? ¿Por qué no se paga usted delante de Odebrecht a pedir que se le reconozca los valores del pueblo dominicano? ¿Por qué no se paga usted delante de Odebrecht para que nuestro derecho sea reconocido ya que usted ve que hay un pueblo dominicano que no quiere a Odebrecht en este país? ¿Cuándo ustedes todos sabían de acuerdo a las declaraciones de Felucho Jiménez que todas estas obras estaban sobrevaluadas y que todas procedían bajo sobornos? ¿No era ese el presidente que nosotros soñábamos? Miren cómo los corruptos de Puerto Rico han llevado a Puerto Rico a la quiebra a tal punto que Puerto Rico se declaró en quiebra total la semana pasada Miren cómo Venezuela ha sido llevada a la quiebra a tal punto que hoy en día sus ciudadanos no encuentran dónde ir y la República Dominicana tiene una deuda eterna cual nunca se había visto a tal punto que hoy en día el 52% de la entrada bruta de la República Dominicana son sólo para pagar intereses de la deuda eterna ¿Hacia dónde piensan llevar a nuestros corruptos? ¿Dónde está el amor patriótico de usted señor presidente cuando somete al Congreso un proyecto a Odebrecht viciado y plagado de sobrevaluaciones y sobornos? ¿Dónde está el amor patriótico de nuestros senadores y diputados cuando someten y aprueban ese proyecto mamotreño de Odebrecht porque aquí todos sabemos que los senadores y diputados y los funcionarios aprueban proyectos simplemente por el dinero la millonada que corren por debajo de la misa cuando en nuestro país no hay ni siquiera una vacuna para el polio yo tengo un niño de 5 meses y he andado a los hospitales de la República Dominicana y no hay vacuna para el polio a tal punto que ni siquiera esa República dice que tiene la vacuna para el polio a estos funcionarios no le importa a estos senadores y diputados no le importa porque ellos con su millonada alquilan un je privado y se van a cualquier país se la ponen y los pobres que se toman tenemos que unirnos contra las injusticias que se cometen aquí mira como dice Winston Guerrero que la policía no es más que una letrina pero si la policía es una letrina la policía municipal es la materia fecal que cae dentro de esa letrina yo quiero hacer un llamado al pueblo dominicano si no vamos a dejar quitar el país de estos ladrones si no vamos a ir a la banca rota como se han ido esos otros países pueblo dominicano empoderemos la mancha verde te necesita mira como acude la policía nacional a ponerle droga a un ciudadano por el hecho de estar reclamando su derecho mira como cuadro dirigido por un sinvergüenza coronel cumplen una orden de un superior déjame decirte subalterno las ordenes son para cumplirse pero cuando van el mejoramiento de la república dominicana porque eso es lo que dice el eslogan y el lema de la policía municipal de la policía nacional todo por la patria entonces como vamos a actuar en contra de nuestro pueblo oigan señores de la policía nacional senadores y diputados se necesita mucha droga comiencen a hacer cargamento de droga funcionarios para que comiencen a llenar la fundita porque van a necesitar mucha fundita para querer callar la voz de los que marchamos en la marcha verde y no podrán yo quisiera saber cuál es el valor patriótico que tienen estos funcionarios yo quiero que ustedes sepan que en la república dominicana habemos hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra república que estamos esperando que se nos den los sobornados por Odebrecht pero no solo los sobornados sino que se averiguen las sobrevaluaciones porque ahí es donde está el dinero grande y seguiremos marchando y seguiré marchando uniformado para que no se me reconoca mi derecho y quiero hacerle un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que no se me reconozca al gobierno de los Estados Unidos para que no se me reconozca y no se me reconozca y no se me reconozca a los Estados Unidos para que no se me reconozca que no se me reconozca que no se me reconozca a cualquier hora a cualquier hora del día y accionar su forma en contra de uno de sus hermanos dominicanos oye para esa práctica porque no son los negociantes dominicanos no son los ciudadanos los que están acabando contigo son los políticos los funcionarios lo decimos